¡Ah! ¡Hola, Baby Lovers! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a jugar Jenga. Aquí está el juego de Jenga y vamos a jugar con mi hermano y con mi mamá, solo con un dedo, ya encantó a jugar, solo con un dedo si, si tocan otro, si le tocaba a ella porque vamos a jugar, ya ya ya, así no se vale, trancoso, no es que si va a caer, todos a jugar, con el mismo dedo, hay tu usando la tona, si, ya estabas usando la tona, si, ya estabas usando la tona, uy, uy, hay helado, hay helado, ¿es serio? sí, no sé, pero tampoco de aquí, Aquí está la fan ¡Naya! ¡Naya! Hemos saltado Para poner eso ¡Ya está para acá! ¡Uy! Parece, no sé qué parece, pero parece Solo en un video de mi perrita jugando No, no viste, no viste No viste, no viste No viste, no viste No viste, no viste No, mamita No, mamita No olviden suscribirse al botoncito rojo No olviden suscribirse, activar la campanita para que YouTube les ayude a conocer un nuevo video y darle al like No hables porque con la voz tiembla ¡Dale al like! ¡No! ¡Doble like! ¡Muchos likes! ¡Muchos likes! ¡Ajum! ¡Uuuuh! ¡El Getsuggy tiene que hacer un reto, sí! ¡Aaah! ¡No! No, 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 no. Retos, retos, retos. Un beso. Peso, un beso. No, no, no te quiero ver. No, no te quiero ver. Por qué ya falló? Voy primero. Ahora vamos a poner retos, por ejemplo, que bailen la gallina. La gallina, tú. ¡Algo vergonzoso! Vergonzoso. 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 O algo que dé asco. O algo de comer que dé asco. Dale, pédale. O comerse a la mitad de una cebolla o comerse a la mitad de una cebolla o dar una mordida de la cebolla. A ver quién aguanta más el silencio. Ya corre la ventana de la piel. No se puede encerrarlo. Ya quiere ver que se me toca de izquierda. No toche. No toche. Si se cae la pared, uno lo tocó, lo va a tocar. ¿Cómo está? Está vaina, tú. Pero es que ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. ¿Qué? 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 ¿Qué fue el mal que yo hice? ¿Qué? ¿Qué? No para, Andrea. No se preocupen, es normal. Ya pasa. Ya pasa. Ya pasa. Ya pasa. Ya pasa. Ya pasa. Y lo. Yri, diri, diri. Eso no se puede. Ay, no se puede. ¿Quién desea? Puede, puede. Ay. Es que yo siempre lo saco de mi lado. Lo leo. Dele, dele, dele. Que lo bote, que lo bote, que lo bote, que lo bote, que lo bote. No muevas porque si se cae, va a ser corta. Otra vez. ¿La escuché? Que le comas una croqueta de concentrado. Sí. Sí. Que se la coman. Perdí, que alegre. Sí, bravo. Una croqueta de mi perrita. Ay, se puso con la mano. No. Sí. Cómete. Cómete. Es como cereal. Ella es la única que había comido concentrado. Ella era la de los puré. Y perdió. Sí. Las dos veces perdió. Y ya no son tan feos. No. Sabe el cereal de maíz. ¿Tienes con leche? Sí. Con leche. Pero, ajá. Y con azúcar porque no tiene mucho sabor. ¿Cómo estás? ¿Quieres probar? No, gracias. Voy a... Juanita juega. Juanita juega. Hola. Juanita juega. Adiós. Gracias por ver el video.